¿Qué tal? Yo soy Rich y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Gente, el día de hoy vamos a jugar con Ciclado 2.5 De excavadora, carnal Mira, wey, voy a tirarle aquí un Zap, espéralo Y justo ahí Ese espíritu sí pega, eh ¡Vamos! Bien, ok, valió la pena, wey Robamos rico Mira, vamos a rotar con bombardero por ahí Estos esqueletos para que no me estén molestando Esqueletos para esqueletos, me gusta Voy a tirarle por aquí el espíritu porque al parecer va a hacer falta Si no, ese wey va a pegar y no queremos que pegue Me acaba de tirar tronco, significa que ya no tienen el tronco disponible Lo bueno que yo tengo Zap Y bola de nieve para acompañar a mi excavadora Viene, ahí ¡No! ¡No le peguen los esqueletos, mamón! ¡Oh! No, cerca, wey Sí, sí, va Tenemos bomber Si me tirara terremoto ya estaría de más El terremoto ya es de más, carnal Aunque me conectan torre, wey Aquí sí es que, pues, al final sí le sirve Pero igual aquí yo puedo tirarle de nuevo Excavadora y ahora ya tengo Zap, wey Vamos a sacarle más valor a mi Zap Veamos Ahí Ahí ¡No! Y carnal, por poco, wey, y su tronco no le sirve, wey Por poco y su tronco no le servía Si el tronco ahí no le servía, me lo comía, carnal Nada, hambre Cerca, eh Cerca, cuidado aquí Aquí me puedo desviar a estos brothers Pero hay que tener cuidado Está bien, eh Preparado, Champions Tranqui, tranqui Tiene puerquitos el brother Tiene puerquitos y tiene reina Tiene puerquitos y tiene la reina bien ready No No tiene reina, wey Lleva el Frank Ok, yo pensé que tenía otro mazo, eh Pero igual está bien No pasa nada Vamos a hacer una cosa carnal Vamos a tirarle por aquí El bomber Ahí Aquí Perfecto Bien, los esqueletos me hacen paro ¿Viene? ¿Sabes qué? Sí Ahí ¡Bien! Ahora sí me sirvió Puedo tirarle habilidad, papá Podemos tirarle habilidad Vale la pena, vale la pena Corre, 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 corre Bien, 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 bien Miren eso, miren eso, miren eso Aquí Y aquí Y aquí Bien, bien, bien Perfecto Ese puerco pega dos No me gustó ese golpe del puerco Pero bueno A ver Esperamos de nuevo Tranqui, 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 tranqui Mira, tira por aquí esto Muy bien Tiramos esqueletos ¡Ay! Tiramos bomber Tiramos esto Con esto Con esto Y tiramos a bebo aquí, wey Porque si no puede ser un pedo eso, carnal Eso puede ser un pedo Ya con el a bebo ya no es problema Listo Tiramos de nuevo excavadora por la izquierda, wey Esta excavadora lo va a condicionar, rico No lo mates, mamón Ah, lo mató Bueno, de vuelta Tenemos esqueletos para defendernos Viene Tengo zap Para rotar Esto con esto Y aquí Bien, rico Espera Espera Espéralo 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 Espera, 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 espera Vamos a hacer una cosa Vamos a rotar con Frank Podría seguir presionando Pero no, no, no Ahora sí Matar al río Ya sabía Bien Preparamos zap Ahí, que rico zap Uy, a la próxima tratará de ser más rápido Lo daré en plan tipo predic Esqueletos Con bomber Con esto Ahí Bien Venga el chaparrín Eso es Habilidad del dock Perfectísimo Riquísimo el daño Tenemos doble evolución Ready Vamos Tengo evolución aquí lista Evolución de zap Aquí De hecho Sí A ver Una bolita de nieve por ahí Rica la bola de nieve Para molestarle el doble Tiramos espíritu acá ¡Pega! No, no alcanza a pegar Qué robo Bueno Tiene un excavador ahí Para obligarlo a defenderme Si no me defiende Pierde Tiramos esqueletos aquí Para poder rotar Y ahora bola de nieve Justo aquí Pega Y ganamos ¡Bien! ¡Vamos, champions! Se viene, champions, preparados Me tengo un 3D, brother Bien, pilas aquí Mira, vamos a empezar Rotando con bombardero Por el lado izquierdo Empieza con bats, mi rival Mira, yo para tranquilizarlo Un poquito Para que se me relaje el brother Vamos a rotar con esqueletos por aquí No sé exactamente Qué más lo trae, güey Pero mira Yo puedo tirarle por aquí La excavadora Y preparar Surf o la bola de nieve Dependiendo Veamos qué tiene Ok No hace falta tirarle nada, carnal Eso ya roba mucho, eh Eso roba mucho, güey Mira, voy a tirarle por aquí El cañón nomás Para defendernos Bato, le hicimos más de mil de daño Con eso, eh Wow Salvaje Qué turbio Qué rico Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Qué rico tener la bola de nieve, bro Qué rico tener la bola de nieve, bro No, no, no Esta podría hacerlo como un plan Para hacer un protip Pero también me podría salir mal Porque no lo tengo tan tante ahorita Y no estaba preparado Y además, qué bueno Que no lo tiré Porque no fue necesario A ver ¿Sabes qué? Mira, aquí No, 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 no Tiene pescador por acá, güey Mira, aquí Sale más rentable esto Porque con eso ya lo defiendo Perfecto Bien Tenemos ahí un zapsillo Rico para rotar Perfecto Me acaba de tirar Un mamado Que la verdad no me molesta nada Preparamos la bola de nieve Por si hace falta Uy 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 Demasiado daño, güey Mira, voy a empezar Rotando como un bardero Preparados Hay que tener cuidado aquí Mucho cuidado Mira, voy a empezar Rotando por aquí Con cañón Para estar más tranquilo Bola de nieve aquí Digo zap Ajá Y una bola de nieve aquí Para que no me explote en torres Este, güey No, se explotó el perro, güey La tiré mal Se me fue Fail Fail, 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 fail Pero no pasa nada, gente Tenemos un prank Pero tiene el pescador Mira, me lo va a pescar, güey Cuando me lo pesque Yo le voy a sacar valor, güey Porque va a distraer a la torre ¿Ves? La distrae Entonces Eso sirve un poco Bien Esto ya roba un poco Bien Lo que tengo que hacer aquí Es rotar dos cañones, eh Tengo que rotarle dos cañones Aquí tenemos que tirarle rápido esto Eso es Bien Bien Vamos acá Ahí Tap No Pinche globo Gente, güey Pensé que no se iba a desviar el perro Mamón Mamón Con los sentimientos no se juega, culero Está bien Estaba aquí Vamos acá Y ya con eso es suficiente Aquí Aquí Zap Para que ese güey no me vaya a pescar directo la torre Aquí Esto acá Uh Uh No voy a ir Ok Ya No, 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 no Ay Se me descuadró el negocio, güey Se me descuadró Se me descuadró Se me descuadró Se me descuadró No La podía ganar, güey La podía ganar Fail Esta se podía ganar, güey No Esa defensa la podía haber hecho mejor, güey No, no, no Mira, Champions preparado Mira, vamos a empezar rotando con Zap Por el lado derecho Viene con el Espíritu Y yo voy a rotar con Esqueletos Ah, mira qué bueno Ah, qué buena Ah, huevo, güey Nah, qué bien Mira, voy a esperar Porque no conozco ¿Qué trae? Vato, principito Wow, qué raro es ver principito ahorita Es súper, súper raro ver un principito ahorita Ese bomber Ok, he ciclado de De miner con Con principito Y cohete Ciclado rápido de miner Con cohete Ey, ahorita Viene su cohete Nah, es que ya me he hecho Ese jugada muchas veces, güey Pero como tengo hechizos Vale la pena de venderlo así Mira, lo único que voy a hacer, güey Es no dar revalor al cohete Y ya Y yo roto también muy rápido Sí Y el minero lo defiendo con Esqueletos Y Espíritu Entonces no hay pedo De hecho, tengo una idea Mira, voy a estar defendiendo acá Acá No Acá Bueno Es que quería tratar de activarme todo, güey Pero no No se pudo Ok Ok Ah, mira Su principito ya nos molestía Puede tirarme la habilidad si quiere Pero no pasa nada Ya con Esqueletos lo defiendo bien Ahí Ok Buen paquete Pero no hay pedo No pasa nada Esto acá No hay que darle value No hay que dejar que tenga tanques, güey Aquí Ese güey va a pegar uno más Bien Tenemos esto aquí Para presionarlo un poco Es que tengo tanque de dock El dock tanquea El dock tanquea rico Bola de nieve ya Buenísima la bola de nieve Ahí Pega Bien Robamos un poco Y ahora tengo Esqueletos para defenderme Vamos a tirar el Espíritu Y vamos a tirar el Soka Ok Ahora prepárense Porque se viene el Tuperciclado Tiramos la Esqueletos para la Esqueletos Y ahora por allá Ahí Bien Bien Buena de nieve ya Ok Vamos parejos, eh Vamos parejeando Vamos parejeando, bro El único detalle es que ese perro trae pinches cohetes Y con los cohetes me está cocheando Aquí Acá Ahí Bola de nieve Rica la bola de nieve Acá Ok Bien Esta vez sí le voy a tirar la habilidad al wey Ahí Bien Adiós, Tesla Eso es Espirito acá atrás Ahí Ahí Brincale, chaparrín Bien Pego al bomber Acá atrás ¿Qué? ¿Qué? Tengo excavador de Evo, eh No, no, no No va a esperarme a A acompañar con Frank o algo más No, no Así está bien Así está bien Así me gusta Ahí Ahí Qué buena bolita Aquí con Esqueletos Para que no pegue esta cosa Bien Me va a ciclar muy, muy rápido Por eso me tiene el Frank allá No pasa nada Vamos Yo también ciclo rápido, baby Pero yo te ciclo para presionarte No para defenderte Aquí ¡Vamos, bomber! ¡Bien! ¡Qué rico! Vamos, sean con Reina Arquera Probablemente sean puercos Probablemente sean puercos Así que tengo que tenerlo en cuenta Mira, vamos a derrotar por aquí con esto No hay muchos mazos con Reina Arquera ahorita, güey Entonces Para tenerlo presente Sí, es el de Reina Arquera con puercos Aquí Esto renta Uno más, bomber Gracias, ya con eso quedamos chidos Bueno Honestamente ya no sé ni qué vaina trae Ya sé de más, eh Pero Vale la pena Vale la pena Aunque se me hace raro, güey Los hechizos, güey ¿Qué pedo? O sea, perdón, andaba distraído ¿Me tiró una furia, güey? ¿Me tiró una furia? ¿O soñé que traía furia? ¿Qué pedo? Bueno, no importa Mira, vamos a tirar por aquí La excavadora de dónde Preparamos Zap Bueno Igual una bolita no viene mal Mira eso, mira eso, mira eso Mucho daño, güey ¿Sabes cuál es el detalle ahora? El detalle ahora es que ¿Por qué estoy agasando a la izquierda más, güey? No debo hacer eso No, 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 no Espera, espera, espera Tiene la habilidad, güey No, ok Bueno, igual está raro Porque tiene esbirros O sea, pensé que era el clásico Pero no Bueno Mira, voy a tirar por aquí un zap Adiós, esbirros Preparo el bombre y cañón Ok Ok ¡Track! Casi fue su... No, no, no Eh, 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 chiquitín Nada, no, controló Bien Ok Nada, eso se gana, gente Mira, si controlamos Si vamos relajados, ganamos, güey Mira, aquí no tengo que atacar O sea, mi instinto me dice Ya quiero atacar, güey Ya, 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 ya Mi instinto de desesperación Se juega con calma Con calma, papá Para que no les pase a ustedes de Champions Ok, para que no les pase a ustedes de Champions Jueguen con tranquilidad, bros Tranquilidad Y les van a ganar a todos Tranquilidad Élites Ah, entonces no tiene terremoto Llegué a considerar que tiene... Ah, pues se va a vos traer la bola de fuego, güey Es que andaba pensando en la tranquilidad, bros Voy a jugar con tranquilidad, papá Ahí Sí Y ready Listo Mira, nada, nada, nada Mira, cañón primero Me va a estar presionando Presionando Y presionando Y presionando Y presionando como loco, güey Pero yo no tengo problema, güey No, échale chingazos, mijo Diviértase Dele Dele Pa' eso estamos Diviértase, bro Dele Echale chingazos Tiraba, tiraba el Frank acá Tiramos esqueletos ahí Para quitarle el espíritu de hielo Para que no me esté absorbando Tiramos la habilidad Dale, me tira bola No, me la tiro Ok Qué raro Ok, qué raro la niñez Ay, cabrón Ya, ya, ya Te emocionaste mucho ya Ya, ya, ya Parale, güey Te emocionaste, te emocionaste, mijo Ya, ya, ya Estamos locos ya Ahí está Pum Pum Tracas Se acabó Se acabó Se acaba Bola de nieve Vamos ver acá Acá Mira, pega un puerco Ay Allá Y tiramos Nada Bola de nieve Se acabó A ver, champions Bien, vamos a empezar con espíritu de hielo Mi rival empieza con furia por el lado izquierdo Mira, voy a tirarle por aquí Ah, solo una bola de nieve, güey Para estantear un poco ahí Para rotar, no más que nada Tiene esqueletos Con furia Y también tiene el espíritu Rotamos con bomber No quiero que me sorprenda con nada, güey Ok Vamos a tirar por aquí un Frank Es que no sé qué tiene, carnal Ok Tiene globos, supongo, güey No, no te crees Tiene mucha carnera Sí, tiene mucha carnera Lo que tengo que hacer aquí es cerrarme Tengo que cerrarme primero que nada Vamos a tirar por aquí un cañón Para poder rotar ahorita rápido otro Ya verás Aquí Vamos a tirar por aquí un espíritu hielo Va, toda esta vaina no va a llegar nunca más Ahí No, es que si tiene flechas me va a torcer ahí, carnal Tenemos que tirar aquí una bola de nieve Es súper importante ahí la bola de nieve Súper, súper importante la bola de nieve Buah Bien Buen espíritu Pero Yo tengo recursos para seguirme defendiendo Si no me hubiese puesto en plan defensivo Me torcía ahí, güey Fácil me torce, güey No, 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 no Me comían ahí, carnal Mira lo bueno que me queda el dog con vida Ese dog con vida va a conectarle en torre A menos que lo defienda Probablemente lo defenderá con cualquier cosa Pero igual está bien Vamos a esperar un poco Tranquilidad Ya lo tiene que conectarle por ahí Bueno Puedo tirarle la excavadora, güey Pero si yo tiro la excavadora Me va a responder con P.E.K.K., carnal Me acaba de tirar Mago por la izquierda Yo respondo con Bomber El pedo es mi rotación No es la mejor del mundo Está medio raro Va a tirar por aquí cañón mejor Para rotar Y Vamos a tirarle por aquí Un zap Para rotar también por allá Eso es A ver Tiene P.E.K.K., va Pequita Vamos a rotar con esqueletos a cabo Tiremos aquí también un Bomber Recuerden que tiene flechas el güey Bolet de anime Viene Tiramos la habilidad Bien Nos vamos a bajar a su dock Me acaban de plantar doble P.E.K.K.K. No hay problema Tiramos aquí el espíritu Para desviar a su P.E.K.K.K. Y lo congelamos un poquito Bien Bien Yo pensé que con eso Sí es suficiente O debería ser ¡No! ¡No! No seleccioné lo que quería, güey No No, fail Fail nivel dios Fail nivel dios Fina gente Pero gracias a los fail nivel dios Llegan las defensas locas ¡Vámonos! ¡Oh, la madre! Vamos, vamos, champions Vamos Vamos, champions Dele Dele Con todo, champions ¡Vámonos! Zap Dale, Bomber Salticadura ¡Oh! Rico Habilidad No, habilidad rancia, güey Habilidad super rancia, men No, no, no Ahí me mamé, güey Me super mamé ¡Ah! ¡Qué feo! Bueno, pero yo no tiene flechas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Aquí tengo otro No pasa nada Bien, no le pega con carga ¡Uh! ¡Wey! Podemos jugar mejor, gente ¡Vamos! Pega Mira, yo voy a rotar con Bomber acá Yo voy a dejar que este carnal se adelante Voy a tirar por aquí la excavadora Zap Pero se ha evolucionado Ahí, con esa habilidad Me voy a comer a su montacarnera de ley, güey ¡A huevo! Chingón Ya con esos dones quedamos tranquilos Viene, pega por atrás, carnal No hay problema Vamos a torcer a este brother ahí Bola de nieve ya ¡Eso fue malo de parte de él, eh! Tiramos cañón primero Para rotarlo ahorita rápido Eso, pega 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 Tiramos up Vamos a hacer una bola de nieve para rotar Necesito rotar, güey Otro cañón más Chingue su vida Trácalas Acá, ha quedado más peligroso ¡Chingue su madre, güey! ¡No mamen! ¡No! ¡No, no! Güey, ¿de dónde saca tanto desmadre, güey? ¿De dónde saca tanto, güey? ¡No mames! ¡Qué verga! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, güey! Eso ni las defensas locas lo paran, eh ¡No, carnal! No, gente, qué turbio, bros Y bueno, siempre recordad like, suscríbete Nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chao, chao!